Antico Antigua Los dinosaurios vivieron en tiempos antiguos hace mucho tiempo. Civiltad Civilización Los antiguos egipcios tenían una gran civilización. Artefacto Artefacto Los arqueólogos encuentran antiguos artefatti como la piastrella. Los arqueólogos encuentran artefactos antiguos como la cerámica. Pirámide Pirámides Los egipcios construyeron pirámides masivas para los faraones. Impero L'imperio L'impero romano era vasto e potente. L'imperio romano era vasto e poderoso. Castello Castillo I cavalieros proteggieron los castillos durante la Edad Media. Esploración Exploración L'esploración de Cristóbal Colombo ha portado a scoperte. L'esploración de Cristóbal Colombo condujo a descubrimientos. Monarchía Monarchía Los reyes y las reinas gobernaron en una monarchía. Rivolución La rivolución americana ha dado vida a una nueva nación. La revolución americana dio lugar a una nueva nación. Democrazía En una democracia, la gente vota por sus líderes. Dichiaración Declaración La declaración de indipendencia es un famoso documento. Indipendenza Indipendenza L'India ha ottenuto l'indipendenza dal governo britannico. La India ganó su indipendenza de la dominación británica. Constitución Constitución La Constitución de los Estados Unidos guía las leyes americanas. Schiavitú Esclavitud La schiavitú ha sido un terrible aspecto de la historia americana. La esclavitud fue un terrible aspecto de la historia americana. Pioniere Pionero I pionieri hanno viaggiato verso ovest per estabilir nuove terre. Los pioneros viajaban al oeste para establecer nuevas tierras. Rivolución industrial La revolución industrial Las fábricas y las máquinas cambiaron la vida durante este tiempo. Diritto di voto Sufragio Il diritto di voto delle donne ha portato al diritto di voto per le donne. El sufragio femenino condujo a los derechos de voto para las mujeres. Diritti civili Derechos civiles El movimiento de derechos civiles luchó por igualdad. Segunda guerra mondial Segunda guerra mondial La seconda guerra mondial è stata un conflitto globale. La segunda guerra mondial fue un conflitto global. Monumentos 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 como la Statua de la Libertad son famosos. Los monumentos como la Statua de la Libertad son famosos. Invención La invención El telefono fue una importante invención. Rivoluzionari Los revolucionarios Rivoluzionari Como Che Guevara Hanno combattuto Per il cambiamento Los revoluzionarios Como Che Guevara Lucharon Por el cambio Storico El historiador Uno storico Studia Y escrive Sul passato Un historiador Studia Y escrive Sobre el pasado Grecia Antica Grecia Antigua La Grecia Antica Era conocida Per i suoi filosofi Grecia Antigua Era conocida Por sus filosofos Età Età De la pietra Edad De piedra L'età De la pietra Estata Un periodo De la Historia Humana Primitiva La edad De piedra Fue una época De la historia Humana Temprana